El 9 de marzo de 1987, Rock 101 en FM presentó en México el lanzamiento de la producción que consolidaría hasta ese momento a la banda que se perfilaba a definir una gran parte de los ochentas. Un álbum concebido en medio del desierto, con la frescura absoluta en el sello calidad. Con la colección de ideas musicales recuperadas de esta banda, más la presentación en el año de nuestro lanzamiento de los Forgettable Fire, Rock 101 le daba su lugar en México a la colección definitoria de música que se presentaba como The Joshua Tree. Testigos y protagonistas de esta historia, en 1987, año de la apertura de Rockstock, de la producción en serie de conciertos, del lanzamiento definitivo de rock en tu idioma, Rock 101 redefinía el papel de la FM de la mano de YouTube. Treinta años después, conceptualizando el papel de la Internet como la nueva frontera de la radio, Rock 101, único protagonista vivo de este momento, revive la esencia de uno de los álbumes más importantes de la historia de nuestra música. A treinta años de su lanzamiento, nueve de marzo de mil novecientos ochenta y siete, Rock 101 es YouTube 101, de Joshua Tree. Especial YouTube 101, desde las diez de la mañana. YouTube 101, siempre desafiando el paradigma. Jueves 9 de marzo dos mil diecisiete, YouTube 101, rock 101 online punto MX, la historia viva de nuestro cambio, de nuestra revolución. YouTube 101, rock 101, puro total y absoluto, rock and roll. Daño Fer года, metal en China, rock y absoluto, rock y absoluto, rock y dollas.